¡Basta! ¡Esa no es forma de tratar a la invitada de honor! ¡No, no, 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 no! ¡Basta! 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 Eso no volverá a funcionar. El cristal es el doble de resistente ahora. Bien, es tuya. Ahora libera a Marcos. ¿Acaso tú crees que soy como Lugo? Solo trágatelo. No quiero tu varita. Destrúyela. ¿Qué? ¡Sorpresa! No puedo. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Sí lo sabes. Es el primer hechizo que tu madre te enseñó. El hechizo susurrado. Exactamente. Marco, espera. ¡Star!